También les quiero comentar que ya se ha decidido cuál va a ser la sede, ya se ha oficializado porque era un secreto a voces, cuál va a ser la sede de la Selección Nacional de Venezuela para los partidos que se vienen como local en las eliminatorias rumbo al Mundial del año 2026. Evidentemente va a ser el Monumental de Monagas, se va a estar jugando en Maturín. Una decisión, a mi entender, muy buena, tomando en consideración que ha sido la plaza en la cual se han logrado muchos aprendizajes, donde se ha logrado identificar cuáles son esos puntos, digamos, a corregir por parte de la organización, que en esta oportunidad es gran parte de responsabilidad de la Federación Venezolana de Fútbol, y que, a mi entender, se toma una gran decisión. Próximo partido en casa va a ser ante la Selección de Uruguay. Se oficializa la participación y lo más seguro es que Argentina y Brasil, que serían los siguientes partidos en casa, se jueguen en este mismo recinto. Y yo hoy casualmente le traía unos datitos sumamente importantes de este recinto, porque es que, evidentemente, la historia más reciente de este estadio con la Selección Nacional de Venezuela corresponde a la eliminatoria rumbo al Mundial del año 2026, pero es que, históricamente, a Venezuela le ha ido muy bien en este estadio. Y a nosotros también lo habíamos analizado. Y hoy quiero yo dejar nuevamente un dato no menor de la Selección Nacional de Venezuela en el Estadio Monumental de Monagas, antiguo Estadio Monumental de Maturín. Ha tenido muchas victorias y pocos reveses en este estadio. Venezuela debutó, de hecho, en este estadio en el 2008, luego de la Copa América. La Binotito no pudo disfrutar de este estadio en la Copa América. Obviamente Venezuela estaba en otro grupo y no le tocó disfrutar partidos en este escenario. Debutó en el 2008 ante Haití, ganando 1-0. Luego le gana a Guatemala en el 2009. Golea a Bolivia en el 2016-5-0. Empata ante Perú en el 2017 por eliminatorias. Le gana a Paraguay en el 2023. Lo recordamos hace poco con penal de José Salomón Rondón en eliminatorias. Golea Chile 3-0 en eliminatorias también con este partido del que yo ya les hablaba hace un par de minutos de Jefferson Soteldo. Empata ante Ecuador en el 2023. Y entonces va a enfrentar a su próximo rival, que será Uruguay. Un balance de 5 victorias y 2 empates. La selección nacional de Venezuela sigue invicta en este estadio. Y va a enfrentar a una selección de Uruguay que a mi entender viene muy trastocada desde la Copa América. No por lo que se vivió, sino también por la forma en la que fue eliminada. Pero es Uruguay, muchachos, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? Pese a que sea Uruguay, ¿quién tiene la responsabilidad de sacar 3 puntos en ese partido en Maturín? Sin duda va a ser la selección nacional de Venezuela. Si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, activa la campanita para mayor información.